Bueno, esta mañana en Ciudad Parque, alrededor de la mañana, 10, 20 horas, se produjo un problema ahí en uno de los postes de media tensión de la línea de 13.200 voltios que llega hasta la vera al río. Ahí uno de los últimos postes se quebró, así que tuvo un problema, un inconveniente ahí en la línea media que se empezó a inclinar. Hubo que sacar preventivamente unos 10, 15 minutos Ciudad Parque en su totalidad de servicio para poder reafirmar y que no corría peligro que se terminara de caer el poste ni se fuera más contra unos árboles que estaba ahí en una zona que había un poco más forestada. Así que se hizo un pequeño corte en forma preventiva, se acomodó el poste y bueno, después se dejaron dos subestaciones fuera de servicio para poder hacer lo que plantó Tutor y acomodar la línea. Y la zona afectada que más tiempo estuvo afectada fue la zona contra el río, digamos, la zona más baja del Ciudad Parque. ¿Hacharon entonces para hacer otras tareas? Sí, ahí había programado para hacer unas tareas ya para fines de esta semana, a principios de la otra, estamos viendo varias tareas que irían haciendo en Ciudad Parque. Bueno, y en esa zona había que hacer poda y todo, ya que teníamos justo los equipos de gente que estaban trabajando cerca y ya se había producido el corte. Se prolongó un poco más y aprovechamos y hicimos lo que era poda y acomodaron un poco la línea, se plantaron dos tutores más en el poste de media tensión y se podó y se sacaron ramas que estaban muy cercanas o muy por arriba de la línea. ¿Qué pasó con ese poste? ¿Por qué se produjo la rotura? No, ya era un poste de madera, es un poste ya bastante antiguo y bueno, ya estaba abajo, a unos 30 centímetros bajo tierra, se había empezado a podre, digamos, se había empezado de forma como un hongo y se va comiendo la madera, así que con un poco de brisa de estos días y todo, ya se fue aflojando y bueno, y hoy se terminó de quebrar. ¿Cuánto estuvo entonces la energía interrumpida en un sector de la localidad? En un sector de la localidad que fue la parte baja de estas dos subestaciones, estuvo desde las 10 y 20 de la mañana hasta las 12 y 5, 12 y 10 del mediodía que se restableció el servicio. Si lo prolongamos un poco más ya que tenemos sin energía, aprovechamos y podamos y hicimos el mantenimiento que había en esa zona para no tener que cortar de vuelta otro día.